Wow 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 Nena, esta noche no hay cadena Vengo a decirte lo que siento porque ya no aguanto más Más aguanto más, nena Desde que me gana un beso me llega una poquita Pero esta noche me la voy a jugar Decirte lo que siento porque ya no aguanto más Más aguanto más, nena Desde que me gana un beso me llega una poquita Pero esta noche te voy a soltarlo Wow, 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 wow Que ya no aguanto más de ti estoy enamorado Wow, 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 wow Quiero decirte lo que tengo en el pecho guardado Wow, 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 wow Que ya no aguanto más de ti estoy enamorado Wow, 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 wow Quiero que tú seas muy chica y morirme a tu lado Esta noche yo me monté los tenis nines Abrí la nevera, cogí una cerveza al aire Después salí pa' la calle pa' ver qué es lo que hay Cuando de pronto tu silueta me distrae Oye muñeca, tu cuerpo me atrae Tú eres perfecta, felicítame a tu madre Vente conmigo pa' ver qué es lo que hay Nos levantamos los dos juntos a la hora del conflice Wow, 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 wow Que ya no aguanto más de ti estoy enamorado Wow, 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 wow Quiero decirte lo que tengo en el pecho guardado Wow, 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 wow Que ya no aguanto más de ti estoy enamorado Wow, 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 wow Quiero que tú seas mi chica y morirme a tu lado Quiero que seas mi mujer, que tú seas mi sexy girl Guárdate con el nombre corazón en mi cel Contigo amanecer y hacer lo que tú quieras ser Y si pides más, Laura Mercier Quiero que seas mi mujer, que tú seas mi sexy girl Guárdate con el nombre corazón en mi cel Contigo amanecer y hacer lo que tú quieras ser Y si pides más Toma, toma Tú pareces a muñecas que venden en el mall Quiero decirte que yo quiero que tus ojos sean mi sol Acá me siento raro hablándote de amor Pero ya no aguanto más y por eso Vengo a decirte lo que siento porque ya no aguanto más No aguanto más, nena Desde que me gane un beso me llevo una bofeta Pero esta noche me la voy a jugar Vengo a decirte lo que siento porque ya no aguanto más No aguanto más, nena Desde que me gane un beso me llevo una bofeta Pero esta noche te voy a soltarlo Wow, 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 wow Que ya no aguanto más, de ti estoy enamorado Wow, 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 wow Quiero decirte lo que tengo en el pecho guardado Wow, 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 wow Que ya no aguanto más, de ti estoy enamorado Wow, 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 wow Quiero que tú seas mi chica y morirme a tu lado What Este es el golden Gun Enchant El mejor de esta fucking gaya Y tú lo sabes Simplemente Haciendo que la envidia comente What Alexander Dj What Mr. Deck Click, clack, jajaja Fire Reproductions 1-0 Huele por homen hasta el 1-0-0